En su calidad de director de Desarrollo Social de Guadalupe, Jorge Durán manifestó que el Fondo 3 respaldará económicamente las propuestas y proyectos que presenten los recién conformados comités de participación social. Pondrán especial atención en el mejoramiento de los servicios públicos que otorga el ayuntamiento. Mira, si el día pasado lunes 11 de enero tomaron protesto 81 nuevos consejos de participación social, los cuales, bueno, están conformados por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, los cuales duran, tienen una duración de un año y son nuestros ojos ante la ciudadanía. La verdad son los que vienen, nos proponen nuevos proyectos, ya sea proyectos de nuevos parques, proyectos de agua potable, de drenaje, electricidad, alumbrado y nosotros somos los responsables de llevar a cabo sus gestiones a buen término. No, es al revés, por ejemplo, yo tengo presupuestado el Fondo 3 de este año, los cuales van a, el Fondo 3 de 2016 vamos a tomar en cuenta esos tipos de proyectos que nos estarán presentando, no es que lo tengamos completamente cerrado, o sea, nosotros estamos a la espera ahorita del presupuesto que seguramente en este, bueno, y debe de salir en este mes y los cuales la mayoría de los proyectos esperemos puedan estar incluidos, ¿no? Cabe decirte que aquí nosotros tenemos una gran apertura y una buena comunicación con todos los comités, son parte de nosotros y, bueno, de la misma forma se tienen que tratar. Sí, algunos, algunos ya vinieron, en este caso, por ejemplo, el día viernes estuve con la Colonia El Carmen, los cuales hicieron su cambio y empezamos a ver algunas problemáticas que tienen. En su mayoría son menores, lo que es, por ejemplo, el Salón de Usos Múltiples, la forma que se va a tratar, los proyectos que se pueden invertir en ese salón, los cursos que quieren, en realidad han sido, son muy en específico esto, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, nosotros tenemos el problema de la basura, el problema del alumbrado, los cuales nosotros aquí hacemos la gestión pertinente ante servicios públicos. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.